El 21 de septiembre los vecinos de Sastago celebraban la reapertura al tráfico rodado en el puente que les comunica con Escatrón tras las obras de reparación desde que el pasado 4 de marzo se prohibiese su tránsito. El 4 de marzo cede una losa en la parte central del puente aproximadamente unos 30 centímetros. Entonces a partir de ahí hay que cortar el tráfico porque aquí más o menos es un 12% aproximadamente de vehículo pesado lo que pasa al día. Tenemos la mala suerte de que está el tema del COVID. Entonces más o menos hasta que se pudo hacer algo estuvieron valorando aproximadamente un mes, mes y medio hasta que obtuvieron permisos. Se declaró que era una hora de emergencia y entonces pudieron empezar a trabajar. Un hecho que ha condicionado la vida y el trabajo de los astaguinos. Yo todos los días tengo una granja avícola a unos 2 kilómetros y medio del pueblo con el puente claro y de la otra manera tenía que cruzar y tenía que ir por Alborge y hacer 25 kilómetros. Lo normal es cuando me llama una alarma en 5 minutos me presento allí y de esta forma pues tenía miedo porque se me podían asfixiar los animales, un fallo de red, cualquier cosa así. Ahora nos hemos dado cuenta de la verdadera necesidad de lo que es el puente. Más de 200 socios de toda la comarca pertenecen a esta cooperativa que ha visto como las obras del puente coincidían con la campaña de recogida de cereal. La mayor parte de la producción pasa por el puente para llegar aquí a la cooperativa donde depositarlo y comercializarlo. Entonces tuvimos que buscar alternativas. La realidad era que traer el cereal en las carreteras como están de todo para poderlo traer era muy difícil de poderlo hacer. Entonces las pérdidas que nos ha supuesto es tener que vender en temporada cuando los precios son más bajos y tener que entregar el cereal en ese momento es económicamente peor que poderlo guardar para comercializarlo de una forma más directa. Había varias alternativas de caminos, lo que pasa que claro no están en las condiciones tales como para pasar y transitar todos los días, sobre todo lo que estamos hablando de vehículos pesados. El puente es una cosa vital para Sástago, para todos los negocios. Las visitas al monasterio de Rueda también han caído durante los últimos meses. A la pandemia del COVID se le ha sumado el corte al tráfico del puente. Para nosotros es fundamental tener el puente abierto porque es el camino natural, como decía, de tránsito hacia Zaragoza y hacia Sástago y pueblos colindantes. Influye, influye en nuestro día a día y en nuestro negocio. Nos ha afectado porque, sobre todo clientes, como os decía, de la zona de Zaragoza y de Sástago, no es que no hayan dejado de venir, pero sí que les ha costado más venir. Se lo pensaban. Un puente que siempre ha estado ahí y que ahora, más que nunca, es de vital importancia para los habitantes de Sástago y de sus alrededores. Un puente que siempre ha estado ahí y que ahora, más que nunca, es de vital importancia para los habitantes de Sástago y de sus alrededores.